a la vuelta por todo el rato vuelta 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 uno cada uno dale agarrar vuelta y agarrar a la melisa melisa la melisa la melisa agarrarlo como quieras agarrarlo como quieras tienen pero espera de bichita seca en qué a la una comienza 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 que se golpearon chocaron 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 aquí y chocaron aquí el diente le bajó y chocaron las otras dos encontró nadie encontrado todavía la alejandra encontró pero seleccionó un poquito vaya a seguir para pongas el pollo de ahí siga vaya no si apenas una encontrar sola alejandra encontrado y que se puede ayudar a la melisa a la melisa hay una para llevarla chiquilín vas a salir hija ponete las pilas y después te sobas después soba chiquilín vamos chiquilín hay una ya llegaron ya la que estaba en la mochila hay una pues yo puse una encima de la granja ah la Alejandra fue solo hasta allá ya no y con quien golpeé muchachos y cuando la tuya le llevo a la avia cuando saliste vos vamos a ver cuantos hay falta la chiquilín la llevada y el seco a donde hay y la melisa pues si por eso si así la llevaba vaya bien sigan buscando quien falta nada nos encontró la chiquilín no encuentra donde hay más mi cabeza ya había golpeado a donde hay a donde hay ahí está seguí mi voz melisa seguí mi voz sigan mi voz el que siga mi voz encuentra una el que siga abajo 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 caliente 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 y se quemó la melisa sigan sigan mi voz seguí mi voz seguí la voz seguí la voz a donde hay una el agua ay 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 golpea 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 a donde está tírese tírese recto el agua por arriba por arriba por arriba por arriba al agua al agua a la izquierda a la izquierda a la izquierda atrás atrás y la encontró el seco había y y la yoana en esta ronda continuamos pónganse pónganse la botella la botella de botella de botellas cuántas quedan emocionante que la preparé la llana para todos no para todos de verdad que hoy si la regalo que está oscura no va a ver nada pero como andan tocando hay mexicanas pobrecita ella vaya amarre en amarre que sea un poco ya la melisa con alejandra la chiclín con una no dice y nada no que voy a chocar el suelo por allá continuamos con vueltas 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 brutos la gaza la gaza creo apúrense pues apúrense 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 que te oscuro y no van a ver nada pobrecita a la cuenta de 3 1 2 3 vuelta 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 a la chiclina y le da la chiclina y da vuelta 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 ya no de ella no de hija ya no de hija para 1 2 3 ya solo una vuelta para la vuelta a la vuelta hay un de la bella siente que va a caer desmayado es que vamos a ver si mire no va a creer que en el aire anda buscando hay una piedra una espina va a meter vamos a ver no, no la ha visto, no la ha visto no, no la ha visto no, no la vio, no la vio no, no la vio, no la vio no la había visto se nota cuando alguien la vio sí, porque para mí la chiclina y la melisa la vieron no, no la vio, no la tiraron busque, tal vez haya alguna por ahí busque, busque, tal vez haya algo encontró a Alejandra mueva la caja, hija y la, la, la encontró la melisa vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver falta la garza falta pey, falta la chiclín vaya, sigan mi voz y encontrarán una quítate papá sigan mi voz y empiecen a escalar sigan mi voz y empiecen a escalar sigan mi voz y empiecen a escalar sigan mi voz sigan mi voz sigan mi voz y la encontró ¿qué falta? ¿qué falta? falta en tres falta en tres falta en tres papá, hay uno juegue que es peligroso Daisy, seguid mi voz sigan mi voz seguid mi voz, caliente, caliente busque ahí, busque ahí busque, busque, busque busque, busque si es mi voz si no he encontrado y encuentra, y encuentra, y encuentra ahí la saca ¿quién falta? ¿quién falta? ¿quién falta? ay, ay, ay ya ya hay el control salió el comodín salió el comodín salió el comodín enano vaya ya quedan pocos señoras y señores pónganlo, póngalos y que era quedan cinco y deberían de quedar seis pero quedan seis botellas de 5 rápido rápido y que no se puede dormir y que no se puede dormir y que como estamos con nosotros cerramos o no dormimos ahora se iba a ver el calleja con el Soyaciti, se iba a ver con los secretarios de los planes de arredarros porque los secretarios la querían conocer, pero uno le manda el número de calleja y según a las siete se iba a ver a... y ya se había caído y en el volcán, de Tocque lo que pasa es que vamos a terminar una como las seis y ahí va a ir en la moto pues ya anda pues rápido para que ellos se pongan ahí para que ellos se pongan ahí vaya, comenzamos ya están en los escondederos buscando donde esconder a la cuenta de tres, vuelta vuelta, vuelta, vuelta vuelta, ya no la pongan tan lejos ya no la pongan tan lejos cerca aquí donde está la luz sigan la luz vaya, ya falta de vuelta ya, 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 ya quitaste niña dormida estaba ahí estaba meditando estaba meditando busquen, 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 busquen no, 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 a mí no me busquen hijo a mí no, marica, marica vamos, vamos vamos, vamos ahí, ahí, ahí hay espinas está caliente y el seco caliente, caliente caliente, caliente caliente los dos y cayó abajo la chiquín llega solo atrás casi llegaba y la agarró seco cuidado la cabeza no, pero estaba cuándole la cabeza a dónde habrá otra sigan mi voz y encontrarán el tesoro sigan mi voz sigan mi voz sigan mi voz ¡MI VOZ! ¡¡MI VOZ! ¡¡ARRIBA! 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 ¡ARRIBA! 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 ¡¡ATRAS! ¡ALLE! ¡ALLE! ¡¡ATRAS! ¡ATRAS! ¡ALLE! ¡ALLE! ¡LARRAGA! ¡ALLE! ¡ALLE! ¡deberían de faltar dos botellas ¿dónde estarán? ¿dónde están? ¿Dónde están? Hola ¿El juego le ha metido en la cámara? ¿El juego está abunda? No, no creo No lo veía ¿Dónde están? ¿Dónde están los que escondieron? ¿Dónde están? ¿Dónde está uno aquí? ¡Sigan mi voz! ¡Sigan mi voz! ¡Adelante, Melisa! ¡Adelante, Melisa! ¡Adelante, Melisa! ¡Adelante, Melisa! ¡A la izquierda! ¡Casi, casi, casi! ¡Lo siento! ¡La garra, la garra, la garra! ¡La garra, la melisa! ¡Hola! ¡Frente, frente, 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 frente! ¡Lejanto, vení! ¡Ahora, sigue mi voz! ¡Sigan mi voz! ¡Es mi chavo, ve, fíjate! ¡No, izquierda me dijeron! ¡Pero es que soy un sol, agarra, está rascada, así! ¡Ajá, y la derecha! ¡Es que la derecha es! ¡Mata o no! ¡Yo creo que falta uno, ¿no? ¡A pesar de la Alejandra! ¡La chicle, mira! ¡Es que solo llega así en la terra rascada, ve! ¡No creo! ¡No creo la maravilla, tío mío! ¡Ajá! ¡Con chilipas! ¡Bueno, continuamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Así, a chilazo, chilazo! ¡Amarren, amarren, amarren! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, escondan, escondan, escondan! ¿Cuántas quedan? ¡Escondan, ¿dónde, escondan, escondan! ¡Eres la paciente!